Nuestra ex angelita Lourdes Sánchez se casó. Una sorpresa le dio el Chato Prado en el medio del carneval. Para mí está tu arma. ¿Vos sentís que estaba armado? ¿A lo Pompita? A lo Pompita. ¿En serio? No, yo... Ay, yo lo saludé. Para mí no. Ella se re emocionó. Bueno, ¿sabes lo viva que es Lourdes? Están construyendo una casa en Corrientes, ahí en el barrio privado. ¿Ya la construyó? Pero para mí todo esto estaba preparado. ¿En serio? Mirá. Hablamos igual con los dos. ¿Y qué te dije? Nací para ti, aquí me tienes. ¡Le propuso casamiento en el carnaval de Corrientes! Señores, le propuso casamiento. ¡Mirá esto! ¡Levantamos el aplauso para rubricar! Impresionante. Muy emocionada, Lourdes. Muy emocionada. Estas imágenes captadas hace pocas horas en los carnavales de Corrientes son el cierre de una historia de amor que tuvo varios capítulos. La mayoría de ellos fueron televisados. numerosa mira es un poco acyañado aquí. Todo fue cuando lo des'ticia sementa. Vamos aquí. Vamos ver. Solo por favor, ti cagarnos.